¿Para usted? Sí, muy importante. Fue una alegría muy grande para mí después de los seis meses, medio, cinco de jugar. Trabajando muy duro para recuperarme de la cirugía. Fue muy importante ahora seguir trabajando igual con la misma intensidad, con la misma humildad. Vuelve la confianza, la confianza para seguir trabajando igual. Estoy contento de seguir así para llevar el equipo al más. Gandeño, ¿se siente listo para ya pelear la titular en EDA? Yo siento que estoy bien. Me están dando minutos. El entrenador me está dando confianza en ponerme en sus minutos. Ya la titularidad va a ser una cuestión de tiempo y una cuestión de que el entrenador vea que tengo que jugar o no. Ya es una decisión de él. Yo estoy a disposición. Lo más importante para mí es que estoy bien, que me estoy recuperando, que me he recuperado bien de la decisión y estoy a disposición. Ya las decisiones, tomar al entrenador. Hablando particularmente del partido de mañana que trae Pérez, ¿de dónde nos sufrirían sobre ese encuentro? Partido muy duro. En una cancha sumamente difícil. Sabemos que Pérez no va a regalar nada hasta porque está peleando por la clasificación. Entonces, va a ser un partido muy difícil. Tenemos muy claro que tenemos que ir a dar top y vamos a hacer eso. Este partido que se viene con Pérez es la salida más complicada que tiene Nandillo. Y si Arediano, a falta de ocho partidos para que termine el campeonato, nos sirva bien, recupera a Yendi, recupera a Mambo, usted, a Porras, a Menos Díaz, ¿sirvan en el mejor momento a ocho partidos de final del campeonato? Siento que sí. Nosotros estamos recuperando a todos. Es importante que podamos contar con todos en esa etapa final para celebrar fuertes. Y es importante. Ya pensando en lo que es Pérez, es importante ganar para seguir en la punta. Esa es la meta de nosotros. Sabemos que en la casa nosotros somos muy fuertes, pero también tenemos que hacernos sentir como buenos de visita. Tranquilo. Y yo, ¿ustedes están claros en que por el rendimiento que han dado y por los goles que han llegado también en el cierre, ¿ustedes sienten que tienen la delantera más competitiva y de mayor peso también en el torneo? Bueno, yo siento que tenemos un buen equipo. En todas las líneas tenemos un buen equipo. Tenemos una buena delantera, donde todos los delanteros anotan, salen uno entre el otro y igual siguen los goles. Y eso es importante. No puedo decir si somos los mejores, pero sí puedo decir que nosotros estamos muy fuertes y más ahora en esa etapa final. Daniel, obviamente, si decimos el reto, ¿cómo se puede decir? Sí, pero ¿a dónde estaría la situación de esa fortaleza, de esa fortaleza, de esa fortaleza, aparte del rendimiento que lo da en el torneo, en casa, afición, lo de la cancha, ¿cuál es esa fortaleza para que el deano sea de verdad un fortín aquí en el Rosabal? Siento que la unión, la afición, siempre es algo extra para nosotros. Tenemos aquí, venimos a trabajar todos los días, conocemos la cancha y sabemos que aquí es nuestra casa, y que nosotros tenemos que hacernos respetar, porque aquí es nuestra casa. Es importante, es importante hacer sentir que somos fuertes acá y creo que en nuestra casa jugamos bien, damos un buen espectáculo, pero también hay que pensar que en las canchas, cuando jugamos de visita, tenemos que estar fuertes igual, pero sabemos que aquí somos fuertes. Andiño, ahora Maynardio dijo que hay preparado una celebración si el mambo anota. ¿Cómo es esa celebración? ¿Qué sorpresa le tienen? ¿Cómo van a festejar si el mambo anota? La verdad no sé cuál, yo creo que están todavía viendo cuál sería la, están programando que, cómo van a festejar ese gran éxito, cuál tiene el mambo cuando pase, llegue a la meta de los goles, pero va a ser muy importante, yo muy contento por él, igual que todo el grupo, igual va a ser una fiesta muy grande, vamos a celebrar por él.